Durante dos días se colocó una de las estructuras más grandes instaladas en el viaducto Zapopan Guadalajara de la línea 3 del tren ligero. La pieza metálica mide aproximadamente 48 metros, cuenta con un peso de 166 toneladas y fue colocada por dos grúas de 250 toneladas y de 500 toneladas. A mis espaldas, sobre Periférico se colocó la segunda trave más grande que unirá el viaducto Zapopan Guadalajara de la línea 3 del tren ligero. Para los trabajos de apuntalamiento del puente, el montaje de las grúas y para realizar las maniobras de instalación de la trave, fueron cerradas las vialidades de los carriles centrales de la avenida Juan Gil Preciado y de Periférico Norte en su totalidad, generando un gran caos vehicular. Para quienes trabajaron el día miércoles, mostraron su malestar ante la falta de señalización. Sin embargo, este viernes, los trabajos fueron suspendidos por renovarse quizás este sábado o este lunes. Ante el sistema del tren eléctrico urbano no anunciado de otras suspensiones de la vialidad en la zona, en las próximas semanas podría darse otro cierre parcial en ambas avenidas para continuar con los trabajos de construcción de la línea 3 del tren ligero. Luego de dos días de mucho tráfico, por la colocación de la trave, se observa un periférico más fluido, incluso más despejado por el periodo vacacional. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos. López, Villalobos.